Bueno, la verdad es que se ha disminuido el uso del mismo, se ha estado sancionando también a quien, bueno, después de toda esta invitación que se ha estado haciendo y que se sigue haciendo a sumarse en los temas de seguridad y de prevención de accidentes, como el que estamos mencionando, bueno, quien es sorprendido en esa circunstancia, se le sanciona, se aplica el reglamento. En este concepto se elaboran alrededor de 50 o 60 sanciones a la semana por este motivo, pero lo principal es que cada día tomemos conciencia que el hecho de utilizar el celular mientras vamos conduciendo, pues definitivamente nos puede desencadenar y que intervengamos en algún accidente. ¿En qué porcentaje ha disminuido? Bueno, la verdad, así por hablar un número en concreto no se lo tendría en este momento, pero sí ya dentro de los recorridos que se realizan por parte del personal operativo, pues cada día es menor el que se detecte. Aún sigue sucediendo, le digo, y tan es así que se sigue sancionando los conductores. ¿Qué cantidad de accidentes se han generado por este punto de defensa? Fíjese que comentarle en este tema sí es delicado, bueno, de 10 accidentes que suceden en la ciudad, 7 son derivados de algún distractor, lo cual desencadena en que intervengamos ya sea en un accidente por alcance o bien por invasión de carril. ¿Principalmente en hombres o en hombres? Bueno, es indistintamente del género, la verdad es que son dispositivos que se utilizan por todo el mundo, todo el mundo los utilizamos, entonces no interviene tanto el género, sino que aquí más bien el ir tomando conciencia y el valorar definitivamente nuestra seguridad, vale la pena el detener la marcha de nuestro vehículo antes de contestar una llamada. ¿Cuánto siente una corta pobreza de seguridad? Mire, la sanción es meramente simbólica, es una sanción que no incide en más de dos días de salario mínimo, aquí el riesgo grave es el que podamos perder nuestra salud o nuestro patrimonio al momento de involucrarnos en un accidente por contestar el teléfono.